Recién hablábamos del tema de las particularidades políticas y sobre todo con un periodista como Diego Genú, que conoce tanto la personalidad de Sergio Massa. Pero hay temas políticos y económicos, concretamente, y lo mejor es hablar con un especialista. En este caso, Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores, UMED, que está en línea. ¿Cómo te va, Fabián? Luis Laujé, para Trabajadores y Empresarios. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por llamar. Al contrario, Fabián, cuando tengo angustia te llamo, porque tengo una angustia. Yo no soy psicólogo, yo también preciso psicólogo. No, no, pero le vas a dar un aspecto económico poquito, porque si no, vamos a tener que hablar, no una hora, tenemos que hablar más de una sesión, necesito. Pero ayer, la verdad, quiero resumirte un poco esto y que me digas lo que pensás. Porque ayer hubo varios factores. Yo ayer vi desestabilizaciones políticas de, por ejemplo, un tipo como Javier Milei, que habla de la dolarización y le mete todo este despelote en medio de una situación en la que se hablaba de la renuncia de masa, con errores del propio gobierno, con Antonio Aracre, que renunció y que dejó esta semilla de la posible renuncia de masa. Y, bueno, y en el medio tampoco el gobierno saliendo a defender y a decir, quédense tranquilos, tenemos un remedio, estamos en medio de una angustia, no sabemos dónde vamos. ¿Qué pasó ayer y cómo ves el futuro? ¿Qué pasa con este plan económico? ¿Qué pasa? Mirá, empezando por lo de ayer, cuando vos mirás, lo de ayer, básicamente, digamos, el principal indicador que genera incertidumbre, temor, digamos, fue el tema del comportamiento de los dólares financieros, particularmente del dólar blue, ¿no es cierto? Y eso, si vos lo pones en una perspectiva un poquito más larga, lo que empezás a ver es que los dólares financieros están subiendo bastante rápidamente y, digamos, es totalmente predecible que van a seguir subiendo de acá a los próximos 3, 4 meses porque estamos en un año electoral donde se mezclan varias cuestiones. Siempre en los años electorales, ante la incertidumbre política, hay más dolarización de la normal, digamos. Eso por un lado. Pero encima, en este momento, está agravado por el hecho de que hay una, como vos mencionaste recién, hay una posibilidad que en las elecciones surja o de las elecciones surja una alternativa que va a terminar en una devaluación grande, digamos. Ya sea por el lado de mi ley que habla de dolarización, pese a que la dolarización completa de la economía argentina es imposible, técnicamente, y todo el mundo lo está diciendo, pese a eso, cualquier proceso de dolarización arranca con una gran devaluación. Pero, por otro lado, vos tenés gente de la oposición que sin plantear, digamos, dolarización, está hablando de unificar el mercado cambiario al día después de las elecciones, lo cual implica una gran devaluación. Entonces, y una devaluación, un ajuste del tipo de cambio puede ser del 100%. O sea, ante eso, lo previsible es que todo el mundo empiece a ahorrar cada vez más en dólares. Con lo cual, vos vas a tener una suba de los dólares paralelos, tanto del ilegal como del legal, de los formales, como el contado con LIC y el MEP, todo eso, que es una suba que, en el caso de los mercados paralelos, si vos mirás una serie de largo plazo, largo plazo en la economía argentina, te estoy diciendo un año, si miramos cómo se han comportado a lo largo de un año, es muy espasmódico el comportamiento de los financieros. Por ahí están aplastados durante dos semanas, viste, que todo el mundo dice, bueno, no pasa nada, y a la semana siguiente saltan 12%, 20%, es un disparate, ¿no? Que fue un poco lo que pasó ayer. Yo creo que lo de ayer se inscribe en esta dinámica que te estoy describiendo con un agregado, como vos mencionaste, un ruido político del día innecesario por parte del gobierno, donde generaron estos rumores que potenciaron eso, digamos. Vos fíjate que hoy esto se desarma, digamos. Todo ese ruido de corto plazo mueve espasmódicamente, sobre reacciona, hace que sobre reaccione el mercado cambiario, pero la tendencia, si vos mirás y te salís del ruido de la diaria, digamos, es a que esto sube y va a seguir subiendo, digamos, ¿no? Ah, y además, digamos, el gobierno dice que, bueno, hoy precisamente hace anuncios de solución, por ejemplo, se levantaron el paro de los micros, el locau patronal, va a estar la plata para financiar los subsidios, es decir, quiere mostrar que no hay una devaluación, pero de hecho, la hay. De hecho, la hay, o todavía no, o le está dejando ese camino a la oposición. Yo no entiendo muy bien lo que quiere hacer la oposición, porque igual a... A ver, planteémoslo así. La oposición, en lugar de mostrarse como optimista y de alguna manera salir de la situación, ¿iguala las posibilidades, o iguala el desencanto de la gente anunciando este tipo de medidas, o la gente no se da cuenta? Yo creo que ahí hay una cuestión de los intereses que rodean a la coalición de la oposición. Básicamente, digamos, esta idea de terminar con el CEPO, de salir, digamos, de generar un mecanismo de mercado, que en el caso cambiario es terrible, porque el mercado cambiario, no hay mercado cambiario libre en ningún lugar del mundo. El mercado cambiario es intrínsecamente inestable. Entonces, necesita que haya un banco central encima que administre la flotación. Como nosotros decíamos, vos te acordarás, entre 2003 y 2011, había una flotación administrada del tipo de cambio. ¿Qué quiere decir administrada? Y que el banco central, por muchos mecanismos, interviene en esa flotación para que no se desmadre, porque si no se va para cualquier lado. ¿Qué es lo que le pasó al macrismo en 2017-2018? Sí, Milley dice que va a eliminar al banco central encima. Sí, sí, sí. Y bueno, son ridiculeces. Prácticamente no hay país en el mundo que no tenga banco central por una cuestión de que los bancos centrales malos o buenos garantizan la estabilidad del sistema en términos financieros. Ahora, ¿el gobierno va a una muerte anunciada? ¿O dentro de la torpeza, digamos así, de la oposición? ¿Tiene posibilidades? ¿O esto puede mejorar? ¿O esto puede parar? ¿O ya los empresarios ayer en el Chao Chao escucharon y dijeron, ya está, esto es así, a cada rato va a aumentar todo? No sé, ¿cómo lo analizás? A mí me parece que la situación hoy, como está, no te puedo decir en términos políticos, porque no lo tengo idea, pero en términos de la dinámica económica, estamos entrando en una etapa donde va a haber una tendencia al estancamiento de la actividad que ya está en los indicadores. Esta tendencia se va a reforzar y va a haber un piso de inflación más alto. Digamos, básicamente esas dos van a ser las características por el hecho de que, un poco te estaba comentando, digamos, no, Argentina calece de dólares. Vos me preguntabas si están devaluando. Bueno, el dólar soja, ahora la tercera versión del dólar soja vino con un dólar agro, vino con un primo hermano, digamos. Ese dólar agro, si vos mirás el decreto, tiene adentro un montón de elementos y componentes de la canasta básica. Claro, claro. Con lo cual, eso es como que estás armando una devaluación en cuotas cada vez más grande, más importante. Y eso va a tener un efecto inflacionario cada vez más importante. Entonces, va en línea con esto que yo te estaba diciendo, ¿no? Que es, bueno, vamos a tener una inflación de piso parecida a la que tuvimos, me refiero a la de marzo, y vamos a tener un estancamiento de la actividad. Ya, políticamente, como no te tengo que explicar, que es un escenario cada vez más complicado para el gobierno, ¿no es cierto? Porque, digamos, es una situación, ya es una situación complicada desde el punto de vista económico-social hoy. Si esto sigue y se prolonga tres, cuatro meses, va a ser peor, digamos. Sí, ahora, viéndolo, por supuesto que me angustia que sea así. Ahora digo, por eso te preguntaba antes, pero cuando la oposición habla, y tanto Milley habla de dolarización y Patricia Bullrich de levantar el cepo cambiario, iguala, es decir, le está dando el argumento para que alguno piense, che, pero estos tipos que vengan nos van a hacer pelota en dos minutos. Es decir, ¿no es una imprudencia también? No te puedo decir, porque, digamos, es el... Milley, por ejemplo, vamos a un caso extremo. Milley ha construido su, digamos, su acumulación de consenso electoral, por lo menos está donde muestran las encuestas, porque era un personaje que no tenía ninguna relevancia, digamos, hace poco tiempo atrás, en base a posiciones extremas. Sí, claro. Y ahí hay un... Yo no me animo a hacer análisis político, pero te digo una intuición, por ahí me equivoco. Hay una... Obviamente toda esta situación de frustración que ha provocado un gobierno de origen popular con una inclinación popular que venía a remediar los problemas del macrismo y terminó en una situación de estancamiento o de agravamiento de esa situación, genera una derechización después. Eso me da la sensación de qué es lo que está pasando, ¿no? Y avala este tipo de locuras que vos estás mencionando, digamos, el hecho de que Patricia Bullrich también tiene un plafón electoral extraño para el tipo de propuestas que tiene, como vos estás mencionando, ¿no? Me parece que tiene que ver lamentablemente con eso. Había una cosa muy vieja que decían los autores marxistas de hace un siglo y medio atrás, que era el fascismo triunfa cuando no avanza la sociedad, la civilización o el socialismo, digamos. trasladado al mundo actual sería cuando vos no podés avanzar en una senda de inclusión, de crecimiento, del empleo, etc. Crece la derecha. Perdóname. Crece la derecha, digo. Bueno, avanzás en una dirección opuesta, por así decirlo, como si se genera una reacción. Una cosita breve para terminar. Y las expectativas que había generado Sergio Massa, porque recién hablamos con Diego Yenu, y la verdad que yo pensaba, bueno, lo va a sacar adelante o no, pero le queda, evidentemente fue desbordado. Quiero decir, no ha logrado, el Ministro de Economía tampoco ha logrado que sus aliados empresarios le den una mano, porque, y inclusive Alberto Fernández yendo a ver a Biden, al presidente norteamericano, que le dice, quédate tranquilo, qué sé yo, el tema de la sequía, lo vamos a arreglar, te vamos a dar plata, eso tampoco convence a los empresarios argentinos que siguen en una actitud imparable de aumento de precios, ¿o no? Sí, lo que pasa es que ahí es muy similar a lo que pasó en la cierta etapa del gobierno de Macri. ¿En qué sentido? Se corta un poquitito, decime, espera, a ver, ¿cómo te paraste? A ver, decime. ¿Ahí mejor? Sí, dale, dale. No, digo, si vos tenés que devaluar la moneda cada vez más rápido, si tenés que subir las tarifas, bueno, vas a generar inflación, aunque los empresarios estén muy contentos con vos, digamos. Esto le pasó a Macri. Y después, lo gracioso, lo gracioso, lo irónico, es que Macri se quedaba después reclamando de los empresarios una actitud pro-inversora. El problema es que vos no vas a invertir cuando la economía se estanca. Claro, claro, claro. Y acá está pasando algo similar. Yo creo que Diego Genud en eso tiene un punto cuando él dice que quizá Massa sobreestimó sus posibilidades, digamos, ¿no? Sí. En el sentido de, bueno. Estos tipos no se rinden fácilmente, ¿no? No, y además, más que rendirse, yo te diría que, vos fijate que cuando en la etapa del gobierno kirchnerista, cuando la economía crecía, estos tipos invertían. simplemente invierten cuando hay un crecimiento de la demanda, del mercado, cuando se expande la actividad, invierten, porque quieren ganar plata vendiendo. Claro. Cuando la economía se estanca, la inversión se estanca, esté Massa, esté Macri o esté Mongo, digamos, ¿no? la realidad es esa. Y esto es un poco lo que está pasando. Fabián, te agradezco muchísimo. Voy a ir ahora a tu casa y dame una sesión rapidita, pero voy a necesitar unas horas porque estoy, tengo una angustia, en serio, tremenda. Estamos todos igual. Claro, me imagino. Bueno, yo te voy a contar algo, te voy a poner feliz también, te voy a, voy a ser psicólogo tuyo también. Aunque me parece que yo estoy más angustiado que vos, no sé por qué. No, no angustiado, pero sí, la verdad que, bueno, causa mucho pesadumbre el futuro de la Argentina, la verdad que sí. Bueno, Fabián, en serio, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Bueno, gracias a vos. Como siempre. Fabián Amico, economista, es del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMED y de la Universidad de Moreno, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.